Bueno amigos, esta vez traigo un video de reacción a Franco Escamilla Ya no sabía a qué reaccionar, dije, bueno, vamos a traer uno de risa Que a mí me encanta, en serio, me encantan los videos de Franco Escamilla Es una de las cosas que luego cuando así estoy aburrido me pongo a ver un video Y así lo haya visto 20 veces, 30 veces, en serio, me sigo riendo como la primera vez Es que tiene un humor muy peculiar, que en verdad es muy bueno, está muy bueno Entonces dije, bueno, vamos a traer una video de reacciones, ¿no? Y vamos a empezar a ver qué tal Y, o sea, su logo ese de Franco Escamilla Les decía yo que no les puedo hacer el paso de reacción Nada más que sí está muy, este... Uy, un segundo Está muy brilloso ese logo, me voy a poner los audífonos Porque si no se va a enlazar un poquito el audio de la computadora con el de la cámara Entonces no quiero que pase eso, vamos a colocarle esto por aquí Y vamos a hacer una cosilla por acá Ver, y en teoría ya debo de escuchar por el video Vale, ya escucho un poco mejor Porque no puedo ver el reggaetón Me gusta bastante, ¿eh? Y secundaria terminada Vale, vamos a cerrar un segundo algo Este, lo que es el launcher del Minecraft Porque es por toda la... No tengo guerra contra los reggaetoneros Todo empezó hace mucho por un monólogo que hice En el que dije que Romeo Santos hablaba como cepillín Y como él es bachatero, le agregué reggaeton Y todos los reggaetoneros me usaban a mandar mensajes de odio a mis cuentas ¿Por qué dijisteis? Te va a cargar el payaso Payaso con doble L Y quiero aclarar una vez por todas que no hay guerra Ok, yo nomás dije ese chiste Ahora, el que diga que no, que tenga los huevos De poner una rola de Romeo Santos y la feria de cepillín Y díganme que no son iguales Díganmelo mirando a los ojos Y debo para que no haya una guerra contra el reggaeton Solamente me burlé de los nuevos reggaetoneros Por sus nombres Yo creo que el nombre es muy importante Sí, sí, grabando esto Muy importante Mi nombre Se me rompieron mis audífonos y los compuse Pero en vez de que estén así como deberían estar Suena como que quieras decir Francisco y te digo hueva Se abrió un poquito el de este No me gusta mi nombre Yo desde adolescente me quería cambiar el nombre Pagar dinero y llamar a mi saldán Vale, justo volteó para ver si dejó de grabar Y dejó de grabar esta cosa Entonces tenemos que coordinar un poquito mejor ahí En segundo lugar creo que se me hace un nombre que impone Imagínate, Santana López Escalina ¡Esa era bien chingón! Si yo les dijera ¿Con quién te quieres pelear? ¿Con Franco? ¿O con Santana? ¡Te le juregas al Santana, güey! El nombre es muy importante Suena que estuvo en el bote Que ya tiene muertos en su haber Y que trae lágrimas tatuadas en las mejillas Da miedo Santana Y si fuera una mujer Suena más chingón todavía Que yo te diga Te voy a presentar a mi amiga Santana Te la imaginas en chinga Morenita, malgona, cabello chingón Putísima ¿Sí o no? Putísima ¿No te la imaginas te fea? Ese es el nombre La importancia de un nombre Los reggaetoneros de antes, mis hermanos Tenían nombres bien chingones Que daban miedo Por ejemplo Pitbull Podrá no gustarte su música Pero Pitbull es un nombre que da miedo Un perro asesino Y el vato de Chile Yo no sé ni cuál Realmente yo nada más conozco Una canción de Pitbull A lo mejor y conozco más, pero Con todo eso hace dueto Eso sí, es bien inteligente Yo me lo imagino Nada más conozco una canción bien así Y no, ni bien, nada más conozco Lo que va a decir ahorita ¿Sabes qué canción es Pitbull? Dame más un auditor, por favor Porque no me vean Ok Uno, dos, tres, cuatro Venga, vamos Gracias a Dios La única canción que llevo en los que de Pitbull Sé que es famoso, canto y todo Pero realmente es la única que sé que la canta Él a lo mejor ya he escuchado otras Pero ni sé que las canta Don Omar Yo no salaría de pedo a nadie Que se llame Don Omar Se voy a traer una mafia atrás de él Se sacó el valor Al contrario, a mi respeto, señor Don Omar Mucho gusto Padrino, madre La chingada Daddy Yankee Te puede no gustar su música Pero tienes que reconocer Que este cabrón es un genio Que logró que millones de personas Nos refiriéramos a él Como Daddy Los vatos, ni mis hijos me quieren decir así Aunque güey, toda mi sendaria Ok Ahora, chingate los nombres de los reggaetoneros de ahora Maluma Al chile, al chile Maluma Maluma en teoría Dime que no se haga como la canción ochentera de Balúmica Castro Un poquillo, sí, sí Un poquillo de reggaetonero Maluma 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 La reina del lugar Pero sí tiene razón Hay uno peor Tengo uno que se llama Bad Bunny Es el Sí, sí, sí Nada más canta trap No es reggaetonero Bad Bunny Por ahí va Si no hablas inglés Este cabrón se me llama Conejito Malo Conejito Malo Esa de Chile Que no hubo una junta para ver el nombre Que no estuvo el representante A ver, las vamos a poner el nombre de este nuevo reggaetonero Este, oye, brother Tenemos tres opciones O sea, una, la que tú quieras ¿Verdad? Pero Una puede ser El rompeculos Otra puede ser DJ Cogenol O la que tú propongas Y el vato llegó Y dijo Hasta la voz la hizo Bad Bunny Bad Bunny Imagínate el representante Así Estás mamado, güey Estoy diciendo bien Este pedo urge para hoy Te pongo que Bad Bunny Es que sí El nombre Se famó Con ese nombre Bad Bunny Yo que soy metiche Y mierda Me metí a ese par de Y descubrí mis hermanos Bad Bunny Se llama Benito Benito Tiene sentido ¿Qué tal lo jefe está tu nombre? Que Bad Bunny Suena mejor, güey Igualmente sí Ahora, con todo respeto al señor Porque no lo conozco Y en la vida me hace Pero yo creo que dejó pasar una gran oportunidad Si el abogó quiere llamarse Conejito Malo Se llama Benito Porque chingados no se llamó mejor Benito de Conejito Benito de Conejito Me encantan sus monedas Quiero aclararles a los jóvenes Que no tengo nada en contra del reggaetón De verdad Vaya Yo no lo escucho Y ya Ok Pero no tengo nada en contra De que ustedes lo escuchen O que lo bailen Adelante Si los hace felices mis hermanos Adelante Si yo quisiera decir a la gente No escuchen reggaetón Chíñenle a su madre Es muy estúpido Es como Ir pasando por la calle Ver a una señora Comerse una deuda de vainilla Decir Señora No se coma ese Porque a mi me gusta del mono Tiene razón Va a decir Fúbete a tu casa Papárate un helado Y cállate el hocico Simplemente Yo no lo voy a escuchar Ustedes escuchen No pasa nada ¿Saben por qué no me gusta? Ya lo descubrí Ya lo descubrí No son los nombres No es nada Es mi edad Nada más No estoy hecho para el reggaetón Porque ya estoy ruco Ya tengo 37 años Ya soy un señor cabrón Ya tengo hijos Y esto va para todos ustedes cabrones De mi edad Que tienen hijos Se llaman pegándole al pendiente Ya 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 Los jóvenes Serían bien chingones Bailando Y esto señores Ya bailando Porque es bien triste En las posadas Ver a la señora De 50 años Ahí pegándole la mamada Señora Ya siente Se va a caer Si se cae Se chinga la cadera Y ya no pega Está muy carado Muy carado O sea No creo que No creo que nadie Que no lo conozca Pero para el que no lo conozca En serio Es la mamada De Franco Escamilla Era prohibido Yo me acuerdo Haber escuchado muy bien Haber escuchado a mis papás Regañarme a mi y a mi hermana Porque teníamos el cassette De esa canción Un cassette Para que veas que tan viejos Este menú es ochentero Era el baile prohibido Se llamaba lambada Y se los juro Que he visto videos De lambada La semana pasada Me puse a documentarme Para este monólogo He visto los videos Vatos se ven bien tiernos La gente que ve La lambada Dice Que me deja de sucio Pero en su momento Era lo más caliente Que podías ver Comparado con el reggaeton Que esto ya es coger Con ropa Me perdón Vamos a dejarnos de mamadas O sea La morra le pega Las nalgas en los huevos Al vato Y dicen Estamos bailando Digo Bailándole los huevos Dica Yo creo que acabando Llegan al baño Acomodando Caray media hora Bailándole Si hay que acomodar Lo que se está Hay que acomodar Ya me escandaliza El reggaeton Mira Otro ejemplo Mi abuelo En paz descanse Mi abuelito Le prohibió A mi papá Le prohibió Así terminantemente Escuchar música De Rolling Stones Creedence Y los Beatles Porque le decía Que era música Del demonio Porque mi abuelo En paz descanse Escuchaba los Panchos Los Tres Haces Los Diamantes Canciones bien bonitas De que te voy a querer Para toda la vida Y luego llegan los Rolling Stones Diciendo que tienes El amigo del diablo En su puta madre Por eso mi abuelo Se asustó Pero el rock Están así grabando Es un manito Es un clásico Ya se le considera Música clásica Va a pasar muchos años Tuvo que pasar Un filtro de edades Algún día tal vez El reggaeton O la música banda O la bachata Va a ser considerada Música clásica Porque yo sé Eso es más de su puta madre Pero Hay que estar abiertos Al progreso Mis hermanos La música Que escandalizaba A mi abuelo Por ser satánica Es la música Con la que yo Armo wey Es la música Que le ponía A mis hijos Cuando recién nacidos En la cuna Les ponía música De Rolling Stones Y Crédense Para ver si así Podía sugestionarlos A que escuchen eso Porque decían Que le hace bien A los niños Y me hacía bien a mí Dije que se jodan Me hace bien a mí Que le escuchen Pero sabes Que es lo que me da Alegría Mis hermanos Jóvenes Me da mucha alegría Saber Que les va a pasar A ustedes Ojetes Les va a pasar Ahorita dicen Ay pucho franco Hasta ruso Tranquilo Putito Te faltan años Dentro de 30 años Va a salir Un nuevo género Que se va a llamar La manivela De que se trata El vato se saca El chile Así como vamos Puede que sí La canción dice Dale vuelta mami Así como vamos Con las canciones Pero no Puede que sí Y la morra Tiene que estar Dándole cuerda Al vato Dale vuelta mami Y luego el vato Empieza a bailar El solo Con el chile de fuera Y ustedes jóvenes Se van a escandalizar Y van a regañar A sus hijos Y le van a decir Que pendejada Se estás escuchando En mis tiempos No nos sacábamos El miembro En mis tiempos Le poníamos Los genitales A mi trasero A la morra Como un caballero Está excelente Este video En verdad Está excelentísimo Ese video Ese monólogo Todos los que ha sacado Están excelentes Se los recomiendo Si no lo han visto Que no creo Pero se los recomiendo En verdad Te divierte bastante Bastante Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y si quieren que traiga Más videos de reacciones Déjenlo en los comentarios Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós